Hoy te llevaré a conocer Barcelona, la segunda ciudad más importante de España. Te llevaré a sus parques, a descubrir sus mercados, a probar sus exquisitos platillos y a relajarse en sus playas. Y lo mejor, te mostraré los precios exactos para que tú mismo puedas hacerlo. En esta serie Viajando por Europa con Bajo Presupuesto, nos queda exactamente esto en la bolsa para continuar el viaje. ¿Hasta dónde podremos llegar en Europa antes de que se nos acabe? Y descubrámoslo. Buenos días, siguiente día en la ciudad de Barcelona. Y vean, como toda ciudad, tiene muchísimos monumentos. Algunas obras de arte están en las plazas. Y este es el caso de lo que tengo detrás mío. Estoy en el Arco del Triunfo de Barcelona. Que si ustedes no lo sabían, los Arcos del Triunfo existen en varios lugares del mundo. Este Arco del Triunfo existe en plena calle para el deleite de todos, de forma gratuita. Así que pueden venir a tomarse sus fotos. Pueden venir tranquilamente a sentarse un ratito y a admirar lo majestuoso que es. Es bastante grande y a diferencia del Arco de París, este no está hecho con un motivo militar. Este está hecho por una celebración civil que fue la Feria Universal de 1888. Pero no es el único monumento que vamos a conocer el día de hoy. Vamos a conocer más que son totalmente gratuitos y están a la mano de cualquiera con tan solo agarrar un metro. Así que, continuemos. Viajar en el metro de Barcelona es sumamente sencillo. Por tan solo 8 euros, te darán 10 boletos que te darán acceso a una red que abarca toda la ciudad. Y esos mismos boletos pueden utilizarse en buses. Y claro, si no los lleva un metro o un bus, siempre existen las patrullas. Seguimos subiendo y subiendo y subiendo. Si hablamos de Barcelona, hablamos de Gaudi y de su obra. Prevalece en muchas áreas distintas de esta ciudad. Y lo curioso es que no solo hizo parques, sino también catedrales, sino también casas. Entonces, mucha de su estructura está en distintos puntos de la ciudad. Y todas son atracciones turísticas. Entonces, hoy vamos a conocer un parque. Ahora vamos a una parte del parque que se llama Zona Monumental. Esta parte tiene ingreso cobrado. Cuesta 10 euros la entrada. Antes de la pandemia, sí se podía visitar una hora, cierta hora gratuitamente. Ahora solo está abierto para los residentes de Barcelona. Y a nosotros los turistas, pues nos toca hacer colita. Y nos toca pagar para poder entrar. Y está abierto de 9 y media de la mañana hasta, si no estoy mal, 8 y media de la noche. ¿Vale la pena o no conocerlo? Hoy vamos a averiguarlo. Bien, estamos caminando dentro del parque. Pero la verdad es que la señalización sí se nos hizo muy confusa. Vengan con tiempo y recórranlo a su ritmo. Y vengan con buen calzado porque van a caminar. ¿Qué se siente estar descansando en una hora de arte? Impresionante. Fue criado para eso, imagínate. Esto es para la espalda. Espérate, vas a ver. A ver, Paula tenía razón. Esto está hecho como de forma ergonómica. Tiene como una curva que va exactamente con tu espalda. Como para venir a tomarse un mate. Esta es llamada la Plaza de la Naturaleza o Teatro Griego. Y aquí es donde se celebraban, digamos, todas las presentaciones importantes que se hacían antes aquí. Y por eso es que todo alrededor tiene como este banquito que, si no mal estoy, se me acuerda mucho al Parque del Amor en Lima. Más que un parque, este lugar es un símbolo de Barcelona. Debe su nombre a Osevi Güell, quien fue el patrocinador oficial de su construcción. Y aunque originalmente se pensó como un conjunto residencial, a día de hoy es una de las obras más emblemáticas de Antonio Gaudí. Con el tiempo, el concepto cambió a ser un parque donde el entorno natural fuera inseparable de los elementos arquitectónicos. En 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dentro del parque hay distintos espacios emblemáticos que son impresionantemente bellos. Y ahora estamos exactamente debajo de la plaza. Y yo pensé que era una plaza, digamos, natural. Pero resulta que vean nada más, está sostenida por todas estas columnas. Entonces eso sí lo hace mucho más impresionante. Esto, señores, empieza a volverse mucho más interesante. En especial porque ahora también arriba, en el techo, también hay arte. Al final, llegamos al área más bella de todas. Que sin duda alguna nos dejó con mucha curiosidad acerca de Gaudí. Así que moviéndonos cual nutrias resbaladizas por las calles de la ciudad, decidimos ir a otra de sus grandes obras. La Casa Batló. A ver, aquí sí me agarraron en curva. Vean, hemos estado pagando 14, 10, 26 euros en entradas. Este señor de aquí atrás tiene creo que las más caras de Barcelona. 35 euros cuesta la entrada general. Que incluye acceso a dos cosas, pero no a un montón más que están en el museo. Y 45 euros la entrada más completa. Si es costoso, digamos, para los bolsillos de cualquier persona. Entonces definitivamente no vamos a poder entrar. Nuestro codo de morsa lo prohíbe. Porque aquí sí estamos demasiado fuera de presupuesto. Pero hay un truco para ver el interior. Que solo ustedes van a saber. Casa Batló es una apología de la felicidad. Un lienzo de inspiración marina. Un mundo onírico que evoca la naturaleza y la fantasía. Esta casa que fue transformada por Gaudí es toda una obra de arte. Por supuesto, si tienen el presupuesto adecuado y quieren aprender más sobre el arte del modernismo catalán y sobre este arquitecto, posiblemente el interior de este recinto será lo mejor que puedan ver en la ciudad. Pero si no le llegan como nosotros, aquí les va el tip del codo dorado. Si se van a la vuelta de la casa y entran cual ninja en una ferretería que se ubica en la parte posterior, podrán con cautela llegar hasta su azotea. Y de forma totalmente gratuita, podrán ver un poquito más de este lugar. Para nosotros en esta ocasión fue la mejor opción. Y así como no quisimos quedarnos sin presupuesto con la entrada, teníamos que buscar un buen lugar para comer que no nos dejara en la calle. Por lo que, ¿qué mejor que ir directo al mercado más importante de la ciudad? Y no podés venir a Barcelona sin visitar el mercado más grande e imponente de esta ciudad. Bienvenidos a La Boquería. Este es un mundo. Literalmente aquí adentro es más o menos una cuadra de mercado. Venden cosas crudas, como para cocinar. Pero recordemos que este es el más grande y popular de Barcelona. Entonces también es el más costoso, digamos, porque aquí viene mucho turista. Entonces la recomendación es que si ustedes vienen a Barcelona también, visiten otros pequeños mercados alrededor de la ciudad. Digamos, a veces son centavos, pero ya en el gran aspecto de un viaje de largo tiempo, pues ya uno consigue mejores ofertitas, ¿no? Compramos algo también nosotros. Por supuesto, algo que no habíamos probado en España todavía es el jamón y es muy clásico. Pero teníamos que probar de la variedad, que es la ibérica, por supuesto, porque es de cerditos que son autóctonos de acá. Diferencia del jamón serrano, que es de cerditos blancos, que también se pueden encontrar en otras partes de Europa. Vamos a probarlo. Salado. Se siente, por ejemplo. Por supuesto que es un embutido fuerte. No es como de mis favoritos. Tengo que aceptarlo. Paula está como exótica el día de hoy. Entonces se va a comprar uno de esos que se llaman Rejos. Patas de calamar. Patas de calamar. Vamos a ver qué tal. Gracias. Tiene el sabor a calamar como un poco más duro, como que fuera fritura. Que prácticamente eso es. Ya nos vamos del mercado. Nos compramos también un juguito. Dos euros. El jamón, cinco euros. Total siete euros. Descontémoslo de una vez. Para ir viendo cómo nos va yendo. Todavía nos falta un buen viaje. Entonces tenemos que apretar en algunos momentos. En algunos momentos aflojar un poquito. Ahorita ya vamos listos con una refacción. Listas, listos para seguir conociendo. Y no podíamos despedirnos de una ciudad costera. Sin venir a sus playas. Esta es la playa de la Barceloneta. Una playa que está en la ciudad de Barcelona. Ahorita nos venimos a ver el atardecer. Disfrutamos cada segundo. Conocimos nuevos amigos. Que es lo más importante de viajar. Es vivir la experiencia de estar en un lugar diferente al tuyo. Sintiéndote de acá. Hoy estamos exactamente en esta bella playa. Con el atardecer. Con las olas. El viento. Barcelona. Quedé enamorado. Llegó la noche. Llegó la hora de probar algo nuevo. Gracias a Paula que se animó. Gracias a ella estamos comiendo paella. Y vamos a probarlo junto con una sangría. Que pensé que era lo mismo que tinto de verano. Pero me dicen que la sangría es diferente. Entonces en comentarios si ustedes saben cuál es la diferencia. Déjenmelo porque no tengo idea. Así que vamos a probarla bien bien. Me gusta. Me gusta, me gusta. No soy un gran fanático de los vinos. Pero este viaje me está transformando en una persona de cultura, de mundo. Vamos a probar también paella. Que es un platillo súper tradicional de España. No podíamos quedarnos sin probarla. No he probado paella nunca en mi vida. La paella es un platillo que tiene origen en Valencia. Si no lo sabían ahora ya lo saben. Y también es un platillo que tiene orígenes muy humildes. Y que a través del tiempo se ha expandido. No solo por toda España. Sino por todo el mundo. Chupándonos los dedos. El día se nos escapaba de las manos. Y nuestro viaje por esta vibrante ciudad. Estaba a punto de llegar a su fin. Pero en el siguiente capítulo de esta serie. Un español que quizás ustedes conozcan. Nos llevará de visita por toda España. En un lugar que guarda mucho más de lo que esperábamos. Y nos despediremos de España. Conociendo el lado gastronómico más espectacular de todos. En pantalla estarán todos y cada uno de los gastos realizados en este video. Espero de corazón les ayude a planificar sus próximas travesías. Y de esta forma vamos a finalizar este video. Y si ustedes quieren seguir viendo esta serie por Europa. Y les está gustando. Déjenos un like. Si quieren apoyarnos a continuar este proyecto viajero. Déjenos un gracias en la parte de abajo. Y si quieren seguir viendo esta serie sobre Europa. Nuestro Eurotrip. Den click por acá. Si nos han suscrito den click por acá. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Aquí en Morsa Viajera. Espero que próximamente tengan. Felices viajes. Ferre Un esos comentarios. No pues no han suscrito. No hay un en el nen. Si llegan aOpen Fire. No hay un en el... No hay un en el Nui.